Queco, me imagino que es importante, sobre todo porque no tenía mucho lugar, volver a ser titular, marcar un gol. Sí, la verdad que contento, el equipo jugó muy bien y bueno, en lo personal también contento por convertir y por haber aprovechado la oportunidad que me dio Matías. ¿Por qué preferiste quedarte a pesar de que la tenés tan difícil para pelearla? Bueno, por la confianza que me dio Matías desde que arrancó la pretemporada, por eso decidí quedarme y bueno, sé que es difícil, hay muchos delanteros que son muy buenos, entonces hay que quedarse y pelear por un puesto y bueno, aproveché hoy la oportunidad que me dio Matías. Felicitaciones. Muchas gracias, Jaime, saludar a mi familia, a mi hijo y a todos mis amigos.